Música Somos dos hermanos gemelos de Terrassa, Barcelona, España Decir que Terrassa está a unos 30 kilómetros de Barcelona Para que nos situéis un poquito mejor Y si vivís en Barcelona está a 30 kilómetros de Terrassa Música Nos parecemos él por parte de su padre y yo por parte de mi madre Música Pero yo tengo la duda porque yo creo que era por parte de mi padre yo Y él por parte de su madre Éramos muy pequeños y no nos acordamos Música La finalidad del canal Cómicos Pirados es poder arrancaros una sonrisa Música ¿Cómicos Pirados qué hace? Humor Música Personajes reales Si quieres tener dinero Quédate siempre soltero Y ya está, si ya te lo he dicho Que nada es que se... Música 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 Y personajes de ficción Invención propia Música ¿Puede abrir el maletero por favor? Y si que le abro el maletero Música Música Tenemos también una sección de historias de gemelos Música 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 Cómicos Pirados Allí encontraréis todos los vídeos que vamos lanzando Y todas las informaciones que os vamos diciendo Música 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 Y luego hay otro modo que es página de Facebook Cómicos Pirados Una página que ahí colgamos más que nada, también están los vídeos que estamos mencionando Pero sobre todo colgamos fotos de personajes, de escenas, detrás de cámara Música Simplemente tenéis que dar un me gusta a la página, donde pone, donde está la foto en general Al lado pone un me gusta, clicar ahí, es muy sencillo Horrible, vamos, es que es feísimo Música Música La belleza está en el interior ¿Está en el interior? Pues macho, pues pédala Esperad un momento, eh Las cosas del directo Porque, a ver, esto es directo ahora Sí, pero cuando lo veáis vosotros grabado Claro Está grabado, por lo tanto no es directo Pero, si lo estamos haciendo ahora, ahora mismo Ahora mismo es directo Es directo, porque cuando lo veáis será grabado Estamos aquí, grabándolo Y pensaréis, a ver, si dicen que es directo y es grabado A ver, ¿qué es? ¿Directo o grabado? Ahora mismo Directo Es directo porque estamos aquí y lo estamos diciendo En cuerpo presente En cuerpo presente Ahí está Pero cuando lo veáis será grabado Grabado, pero vosotros diréis otra vez Pero, qué pesado, pero por qué es grabado si me decís que es directo Ahora te llamo, ahora te llamo Ahora te llamo ¿Qué pasa? Que nada, que me están diciendo que si es grabado esto o directo Claro, y a la gente ya la están preguntando A ver, ahora mismo esto es directo Hombre, ¿qué tal? ¡Hombre! 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 ¡Cuánto tiempo, hombre! ¿Qué tal? ¿Qué hace? Como hemos dicho antes, estamos aquí, presentes, directo Cuando tú lo veas, ya estará grabado Es una cosa pasada Pero ahora es presente Plus cuán perfecto presente Porque lo estamos viviendo ahora A ver, cuando pasen 20 años Esto es grabado, ¿no? Pero en ese momento era directo Porque lo estábamos explicando Algo no es directo Claro, cuando pase el tiempo diréis Pero esto es grabado Sí, pero algún día fue directo Pero si no hubiese sido directo No se hubiera grabado Que me están llamando otra vez Espera, mira Sí Sí Ahora estoy hablando contigo en pasado, ¿no? No, esto es directo, directo, sí Sí ¡Papá, papá! ¡Que del colegio mío me han despistado! Mira, niño, te voy a ayudar de una manera Que vuelvas a recuperar pronto la memoria Acá, acá hace buen tiempo Allá como lo hace Ah, cae la lluvia abajo también Pa' abajo Casualidad, aquí también cae pa' abajo Me ha dicho un pajarillo que te drogas El que te drogas eres tú Que hablas con los pájaros Bueno, esto es lo que os hemos presentado A nivel general Esperemos que os guste Y os esperamos por el canal Y por la página Venga, saludos desde Terrassa, Barcelona, España Y a cuidarse y a sonreír Hasta luego